M.D.S.A. La flor de hoca, la flor de hoca, la flor de hoca, aquella chica no nos provoca, le doy un beso, se vuelve roca. La flor de hoca, la flor de hoca, la flor de hoca, la flor de hoca, ese muchacho tiene su maña, hace tres años que no se baña. La flor de hoca, 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 aquella chica es de mi amigo, pero más creo que iré conmigo. M.D.S.A. La flor de hoca, la flor de hoca, la flor de hoca, la flor de hoca, aquella chica tiene una cosa, por eso siempre vivo orgullosa. M.D.S.A. 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 M.D.S.A.